Buenas noches a todos Es un placer estar de vuelta a través de un Cherokee Vamos a ver si pasamos un rato divertido vendiendo unas viejas canciones, algunas nuevas Bueno, un poco de todo Y nos damos siempre con esta canción que es un homenaje a mi hermano Enrique Quiero beber hasta venir el control Suena bien Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí que en él y vi la voz Ahora estoy solo y abasto mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta ayer mi corazón Dame tu brazo que aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Con tan noche soñé que regresabas Y en mis brazos llorabas por tu error Luego un río del mar Me despertaba Me despertaba El que lloraba entonces Era yo Y mientras ella está con otro tipo Mis ánimo Mis ánimo se me faltan Con alcohol Mis ánimo se me faltan Mis ánimo se me faltan Y ya se fue por qué no me lo dijo Y siento que mi vida Un fracaso Un fracaso un fracaso Un fracaso Un fracaso Un fracaso Quiero beber Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta llena mi corazón Dame el corazón que aún estoy cero Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Una canción muy hippie habla de libertad, de esperanza, de paz Y la empecé a cantar en unos conciertos Un día que hubo una cantadora terrorista muy desagradable Y dije, cuando el mundo está en paz y tal, pues no la cantaré Pero mientras tanto la canto, el problema es que la canto siempre Ahí sale el terrorista, me puedo cantar Música 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 y volvemos a estar de acuerdo una vez más que perdimos en compás y otra vez sin querer volvemos a perder ahora es tiempo de cambiar cuando empieza amanece, tengo frío y mi piel siente que no está a tu espalda te llevaste todo el sol todo el brillo y el calor de la luz de la mañana y volvemos a estar de acuerdo una vez más que perdimos en compás y otra vez sin querer volvemos a perder ahora es tiempo de cambiar nos mentimos al final viviendo sin jugar que el tiempo nos ganó la magia se perdió volvemos a estar de acuerdo una vez más que perdimos en compás y otra vez sin querer volvemos a perder ahora es tiempo de cambiar la magia se perdió ¡Gracias! 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 Me buscan unos amigos por algo que no cumplí, te juré que había cambiado y yo también te mentí, estoy como antes colgado y por eso vine a ti. ¡Gracias! Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. ¡Gracias! Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. ¡Gracias! Muy bien. Mañana cuando despierte, estaré lejos de aquí. No creo que pase nada de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No creo si desaparezco, que nadie recuerde quién fue. ¡Venga, vamos! Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. ¡Venga, todos! Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Me deí, me deí, leí... no sé qué, qué, qué. ¡Vamos, Javier! ¡Muy bien! Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto, ahorrar al vidrio cada día más y más Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Sabes a ciencia cierta que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Échame a mí la culpa de lo que pasó Cúblete tú la espalda con mi dolor Vamos todos Que allá en el otro mundo En el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me vuelve a mí Vosotros Que allá en el otro mundo En el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me vuelve a mí Y que una nube de tu memoria me vuelve a mí ¡Gracias! 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 Volverte a ver Aunque sea solamente un instante Podré creer Que la vida vuelve a ser la día entera Tenis sitio para enterrar con otras mentiras que pudimos comprar Solo sé que esta vez tenemos algo especial Quiero tener tu sonrisa dentro de mi memoria Poder cambiar nuestras fases al final de esta historia Tengo un cuento horrible, el mismo principio y distinto final Solo sé que yo te llevaré hasta el mar Mírame, soy el mismo tipo de siempre Quiero ser y no cambiará nuestra suerte Soñaré con otro fin en el que tú estés aquí Y recuperar todo lo que perdí Siempre que tú estés aquí Un nuevo fin cuando estés junto a mí Esta canción, yo soy sincero Un testigo de su génesis, de su creación Estaba yo allí La historia es casi casi berinada Al 90% Fue un pueblo con mar Una noche después de un confinamiento Tú reinabas detrás de la banda de un único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Que si voy no paga Solo canto si tú me demuestras que es verde la luna de tus ojos de gata Loco porque me dieran las llaves de su dormitorio Loco porque me dieran las llaves de su dormitorio Y soñé con sus ojos de gata Y soñé con sus ojos de gata Pero no recordé que ni algo se esperaba ¡Vaya vez! ¡Vaya vez! Desperté con un resaca y busqué, pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y darse como almohada Comentó por ahí aquello que era llamado ordinario ¿Y cómo explicar que me vuelvo a jugar a bajarme de cada escenario? ¿Pero cómo explicar que me vuelvo a jugar a bajarme de cada escenario? ¿Qué razón tiene? A ver Muy bienvenido a ese señor familiar, un fuerte aplauso Hace ya los años 75, por ahí, ha dormido un poco Es una canción muy sincrona Pero todavía me tiene cierta postura Otra tarde Hace ya los años 80, por ahí, ha dormido un poco Esta solta tarde Te vuelto a chillar Es igual que antes Te has vuelto a enfadar Que me dices que va a ser distinto Si luego vuelve a ser un mismo Tengo que ser para ser algo Para que de este solo algo Solo algo Más de cada envío Me siento mejor La semana que me viene Nunca llegó Que me dices que va a ser claro Que todo salga mal No es tan malo Que tengo que ser Para ser algo Para que de este solo algo No es tan malo 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 Os voy a contar un truco De la música Esos acordes Se me van seguro Miles de canciones Eso es Si le damos a los músicos Rueda final Por ejemplo People's day Just a little bit longer And we want to be Just a little bit longer And the rulers don't mind And the juniors don't mind I can take this a bit of time And the juniors don't be high We want to be high Can't you say Yes a little bit longer And the juniors don't mind Just a little bit longer And the juniors don't mind Just a little bit longer Y si queréis una crema de italiano 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 Esta es otra tarde Y mañana es martes Es mejor que todo Siga como antes Y no me dices que No voy a hacer distinto Y no voy a hacer lo mismo En los meses Para hacer algo Para quererte Solo mayor 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 No hay canciones que pasan por la vida como con ustedes en un niño en una estación sin detenerse Son canciones preciosas que de repente caen en el olvido Y yo creo que alguna vez se me da una segunda oportunidad, como esta, por ejemplo, me rindo. Me rindo, no puedo contigo, me amas y al fondo me matas. Tú ganas, cariño, me tienes, y al fondo me lleves, porque eres así. Rendido, me pido al olvido, venga, se quede conmigo. Rendido, recorres mis sueños, ya no soy el dueño de mi intimidad. No sé qué punto hacer para tenerte. Me olvido, de tu olvido, me recuerda. No sé si es broma o es salida o muerte. Y digas lo que digas, yo me rindo por tu amor. No sé si es broma o es salida o no soy el dueño de mi intimidad. Me rindo, te quiero, sincero, te pido, a gusto, te pido. Y aún en silencio me quema, y aún en silencio me deja soñar. No sé qué puedo hacer para tenerte. Me olvido, de tu olvido, me recuerda. No sé si es broma o es salida o muerte. Y digas lo que digas, yo me rindo por tu amor Colgado a tus caprichos, yo me rindo por tu amor Gracias Es el momento de mi creación favorita, una canción que la he cantado millones de veces Pero me sigue emocionando, me sigue haciendo en una adelanta Es una canción para mí perfecta, de lectura, de música y de todo A tu lado La cantamos todos juntos He muerto y he resucitado Con misteriza, un árbol de planta, su fruto ha dado Y desde luego, algo empezado Más palmas estarían bien He roto todos mis poemas Los dentistejas y de penas No he pensado Hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame, ya me he ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo En otro mundo Es mi frase favorita Ya no persigo Suelos rojos Los he cosido Con el hilo de tus ojos Te he cantado Al son de acorde A un inventado Vamos allá Ayúdame Te ha ayudado Yo te he soñado En otra vida En otro mundo Evaculado Ayúdame 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 Yo te he soñado En otra vida En otro mundo Vivo a tu sueño Vivo a tu lado 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 Vuelve a casa y traeré contigo, traeré contigo tu amor Yo tuve que irme cuando te fuiste tú Porque en mi casa traeré contigo tu amor Vuelve a casa y traeré contigo tu amor Vuelve a casa y traeré contigo tu amor Vuelve a casa y traeré contigo tu amor Solo veía otra vez en ti Vuelve a casa y traeré contigo, traeré contigo, traeré contigo tu amor 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 Traeré contigo, traeré contigo, traeré contigo tu amor Traeré contigo, traeré contigo, traeré contigo tu amor Porque el amor ya está listo, traeré contigo tu amor Traeré contigo, 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 traeré contigo tu amor ¡Gracias! 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 Me cuesta esa mirada sin saber por qué Las calles mojadas me han visto crecer Yo en mi corazón estoy llorando otra vez Me asoma la ventana de esta chica de ayer Un gran rojo de las flores, viene aquí Y te nace a dotarle para comprender Si cállate a tu casa no podemos jugar Desde la mañana entra en la habitación Tus capillos florados parecen el sol Y luego por la noche lleno de escuchar Canciones que consiguen que te puedan amar Venga por todos, un caballo Y a sumar a la ventana en la chica de ayer Hablo con las flores, viene aquí Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote 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 Pero no sé qué esperan encontrar en una simple pajadería de barrio No sé qué esperan